Rock, 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 battle on the track, boy Hola, me presento de Ensenada, Baja Cali Rompemos este género como si fueran Grammys Y es de abajo como empiezo y escribir fue lo que dio El talento es necesario cuando la escuela no dio panas Cuiden de su envidia, vivo como un barco pero siempre a la deriva Si solté ese freno pero solo en sus caderas Y al momento de grabar dice rebasar fronteras Me sentí ese microbatos locos en el beat Olimpo me produce rompiendo para este hit Pienso ser mejor aquí y no pierda la cabeza Le rolo mi pan nada más para su mesa Pero regresemos y no mires al pasado Agradezco mis errores gracias a ello he mejorado Mi hija seguirá mis pasos y preguntará Papá, ¿cómo es que llegaste aquí? Con esfuerzo nada más Bueno, dándole a la vida unos golpes de perdón Cuando tenga casi carro ya me sentiré cabrón Por lo mientras a esto me dedicaré Y sueño con el día en el que diga lo logré Pero esto no ha terminado apenas empecé a sonar Mira Alexis ha llegado y el bajo va a retumbar Yo ya no quiero soñar, mi sueño quiero cumplir Le agradezco a mi familia y a estas ganas de vivir Son ganas las que me sobran al momento de cantar Cuando subí al escenario supe que era mi lugar Por las barras en el micro ya dejaron de checar Por los años que yo tengo mi nivel se dio a notar Sigo haciendo rap león, no compares a tu gato Sigue siendo un fracaso cuando le salió el novato El novato del 2000, tengo rimas pa' vender Eso que llegó el buen fin de rebajas como el celmodo Le doy más tranquilo, tú veces se rinde mis letras Yo subí los kilos y si me vales tú, aunque no digas verdad Y si me vales tú, pero me vales verga Pa' adelante, yo siempre acelero Cuenta la leyenda que el último a veces llegará Primero desde enero del trabajo Nomás encerrarme en casa Preguntaron de noche pero sin saber qué pasa Pero salí más cabrón y me propuse una meta Pegarle a mi álbum pa' romperles la careta Alertando a mi equipo, es tan alto pegando firme La fax lírica en el sello, no conoces, no más dinero El Cheran pegando en las rayas, la máquina suena al cien Fanny cambies con su voz, no se compara, no hay quien La yaca sigue en los trazos de mi proyecto en la manga Mientras en la barra de show, espera a Javi sobresalga Pero camino yo solo, lo que canto es mi verdad Cuando preguntan por mí, soy el chavo de vecindad, men Ya, ya Chau de vecindad, men Volient por E Gracias por ver el video.